Creo que estamos en un momento muy esperanzador. Yo, después de muchas cosas que he visto, lo que puedo decir es que el hecho de que estemos aquí y de tantas personas debatiendo esto ya es algo esperanzador. Y muy positivo que esto antes no ocurriera de hoy ni en ningún sitio. Lo que ha hecho necesario durante este año y pico, no sé el tiempo que lleva con este proceso, lo que ha hecho era algo muy necesario. Que la gente de los pueblos se comunicará entre ellos y se hablaran, ¿no? Porque es que yo lo que me he dado cuenta siempre cuando he viajado por los pueblos, me da igual en cualquier sitio, es que es como pequeños oasis. Encuentras en oasis, en un pueblo encuentras un paisano, en otro, a un par de ellos no están, pero todos desgajados, sin una unidad entre ellos, ¿no? Entonces era el primer paso, unir a todo ese personal y verse que no estás solo. Creo que hay mucha gente que viene de fuera, para mí son los colonos del siglo XXI, en algún reportaje que he hecho me gusta definirlo así, y esos colores del siglo XXI, que es gente que viene de fuera o que tiene raíces procesales, que es una persona que sus raíces serán de allí, pero hasta mucho tiempo afuera, pues vienen con ojos nuevos y también eso lo incentiva y lo involucra un poco en la gente, lo que es positivo. Yo, por ejemplo, hay algo, no sé si es innovador, porque ya lleva 20 años también trabajándose, estoy trabajando desde hace 7 años con la Carta de la Tierra. Bueno, la Carta de la Tierra es un documento que nació en Naciones, bueno, a través de Naciones Unidas, y es un documento que se puede comparar un poco como la declaración de los derechos humanos, pero adaptados a este siglo, ¿no? Y que aboga no solamente por los derechos humanos, sino también por los derechos de los pueblos, el medio ambiente, la ecología y la educación. Entonces, yo lo estoy utilizando mucho y he hecho, hice esta en una revista en base a eso, para poder unir a través de los valores de la Carta de la Tierra a los pueblos, porque a veces tenemos que coger como algo común para podernos relacionarlo. El, o sea, digamos que, digamos que, como había un monosector, una única inclusividad, y falta, digamos, el complemento que nosotros, o sea, dejan que elcio empresarial para fortalecer eso, Entonces, eso que significa es que hay un montón de oportunidades de negocio, porque no existen. O sea, me refiero, yo, hay un problema de gente que está aprendiendo, o sea, básicamente multiplica los mismos experimentos, un bar, un kiosco, una tienda, algo de artesanía, de productos alimentarios, o sea, digamos que es un poco más de lo mismo aquí mismo en la ciudad, digamos, en la ciudad de León. O sea, es que a la competencia, aquí varios de vosotros habéis visto en medios audiovisuales, de comunicación y tal, y al final lo que te encuentras, o lo que yo he podido percibir, es que todos tenemos claro que en la montaña hay unos recursos naturales que no se han explotado, con todo el potencial, digamos, que pueden tener. Yo, por lo menos, estoy convencidísimo de ello, y siempre me pregunto, o sea, ¿cómo es posible que la montaña esté cayendo en este de Incibe, con todo el potencial que tienen? Y a la vez me pregunto, ¿cómo es posible que no haya emprendedores que están montando un negocio en León, igual, de subsistencia, de porque tengo que emprender, tengo que hacer algo, y monto una cosa que tengo muchísima cuenta de aquí en León, teniendo la oportunidad, a 20 minutos, media, a 40 minutos, de plantar una empresa que, digamos, que esa zona tendría ese monofolio. Entonces, un poco, yo creo que es la visión de hoy, el proyecto, uno de los grandes objetivos que se ha conseguido hasta el día de hoy, es el conectar, va a empezar la montaña, la zona de Cuadro Braille, Riaño, si se habla con los gerentes, es una cosa que, o sea, es un objetivo muy difícil. Antes trabajaban de manera independiente, esa unión, eso empieza a tejer tejidos entre ellos, ya está empezando a generar, digamos, impactos positivos. Entonces, el siguiente impacto, y yo creo que es por lo que hoy estamos aquí, es de conectar el tejido empresarial León-Montaña. La necesidad de que en la montaña, para aprender, es necesario a veces conectar pequeños emprendedores que están muy aislados, y que ahora mismo también tenéis a puesta disposición un banco de datos de un estudio que hicimos este verano, casi en otoño, hicimos un mapeo sistemático de todas las redes, de interconexiones, de coordinación, de colaboración y de trabajo en red, entre 300 y 400 agentes de la montaña, en el área financiera, en el área turística, en el área voluntaria, en el área de construcción de comunidad, de manera que ahora mismo tenemos varios mapas, y a cualquiera de vosotros que muestre interés por emprender actividades y partida de esas líneas, le podemos ayudar a conectarse, sabemos cómo llegar a quién y a cuál, a cada cual, cuáles son los nodos, cuáles son los conectores, cuáles son los personales de influencia, quién escribió la información, cómo son los canales, por dónde fluye la información, toda esa información puede estar a vuestra disposición, y aquí tenemos un mapeo de todas las redes neuronales, de control en todo el territorio. En diciembre murió el último habitante de mi pueblo, y ya nos quedamos muy a gusto, porque es verdad que es muy fácil, y yo estoy un poquito conmigo. Creo que la junta puede tener muchas cosas, todos pueden tener muchas cosas, pero es que llevamos tres generaciones queriendo irnos, y trabajando para irnos de los pueblos. Es muy obvio. Yo estudié biología, llevo 20 años haciendo trabajo de campo. Mi abuelo no entendía que hubiera hecho una carrera, para vivir con un pastor. Es la mentalidad. Yo creo que la culpada la tenemos nosotros sobre todo, que la empezamos a revertir, que ahora es verdad que la gente joven quiere volver a mí, me encanta la mejor, y me encantaría vivir aquí. No es que no tenga internet, es que no tengo teléfono. Tengo que poner en el segundo piso, nos faltan muchas cosas, que ahí sí es culpa de la administración, pero yo creo que sobre todo somos nosotros, y ahora parece ser que la gente quiere volver. Yo creo que tengamos una cosa en la mente que me gustaría antes de marchar para casa, que tuviéramos al menos una idea que saliera de aquí hoy para hacer con la montaña, o en la montaña. Yo planteo la cuestión. ¿Vosotros creéis que de pronto, realmente, a través de un audiovisual, un vídeo que se haga, que hable de... porque no hay, es verdad que no hay, que hable de la montaña de León, o de una zona en concreto, ¿esto podría creer el turismo y ese turismo podría ayudar a levantar la economía? ¿O estamos hablando de una panacea que no llevaría a ningún lugar? O sea, ¿qué pensáis? ¿Podría ser un proyecto? Yo, bueno, era un poco para poner la parte un poco más positiva de todo sobre el tema del emprendimiento. Había hablado un poco de la parte más negativa que había en la zona de la montaña, la zona de la montaña que yo conozco, y como dos ejemplos de emprendimiento en la zona rural, creo que, por ejemplo, Vega Cervera o Coladilla, son dos ejemplos de emprendimiento totalmente, porque Coladilla, un pueblo que será, no sé, imagino que 40 habitantes, o 10, a lo mejor, ni 10 o 20, pues tiene varias empresas, como por ejemplo, una de yogures, una de cerámica, varios bares, varios bares, tiene incluso una tienda de... Ceramista. Sí, la tienda de Ligatese. Sí, que se puede, que es la parte positiva, que sí, claro que se puede, como voluntad, con pan, así como... pues, sí que es el dentro de la zona rural, sí que se puede hacer cosas, y hacer cosas que luego se expandan, porque en el caso de los yogures, o en el caso de la cerámica, luego es conocido, de a nivel provincial, no se queda solo conocido por la zona. Entonces, yo creo que sí que es posible, luego, si te gusta, sí lanzar algo en la zona. Bueno, yo quería hablaros de la misión, desde el punto de vista de alguien que vive en la ciudad, que es informático, no tiene nada que ver con la montaña, pero como me encanta la montaña, y estoy todo el día ahí, pues he visto muchas cosas que son curiosas. Una, por ejemplo, es lo de Coradilla. Yo lo de Coradilla lo había visto ya, y era algo que me sorprendía. Digo, pero si es que aquí no vive nadie, y es que este pueblo, ¿qué hacen? Son unos cracks, porque tienen como tres o cuatro negocios. Ahí sí, te empresas. Es una cosa que... Cuando el tema que me llamó la atención es esa diferencia entre la ciudad, ese muro que separa a la gente de la ciudad y el ámbito de la montaña leonesa, es porque yo creo que no se enseña a amar la montaña leonesa. Quiero decir, yo cuando el primer contacto que tuve con la montaña leonesa fue porque un colega me dijo con 18 años, eh, que son las fiestas de mi pueblo, vamos a pillarnos un pedo. O sea, y ya está, y como yo un montón de gente, lo sabéis, la gente que ha visto la montaña siempre lo sabéis yo, colegas, a las fiestas del pueblo. Y es el primer contacto. ¿Por qué coño, hablando pronto y mal, les enseñas a los niños en un libro la montaña leonesa y no te lo llevas a la montaña leonesa? ¿Por qué el único contacto que puedes tener con la montaña leonesa muchas veces lo tienes que buscar tú, ya con una edad, a irte a un sitio de multiaventura o a coger una de las rutas que tenemos? ¿Por qué no se nos enseña que a 20 minutos, a 30 minutos, a una hora y sitios de la Virgen para ver, para visitar, para pasarte a lo mejor? Yo creo que es un poco por desconocimiento porque yo, por ejemplo, fui de campamento a Serrilla, hasta la de Vega, pero en la montaña, y los niños, yo he visto la primera vez allí las vacas. Entonces, yo creo que es desconocimiento y yo me voy a poner un poco que a mí, por ejemplo, yo, mi padre es de tierras, entre más de arriba, y yo de pequeña quería un pueblo, porque yo no quería un pueblo. Y yo creo que es eso, que ahora la gente no viene el pueblo, ahora la gente no va al pueblo, entonces estamos totalmente desconocidos, somos totalmente ajenos. Y yo envidio, todavía sería de hecho un vídeo a mis amigas que tienen pueblo. Hay niños que no tienen pueblo, fíjate qué horror, hay niños que no tienen pueblo, ¿cómo lo harán? Eso, eso para mí, yo voy todas, todas, todas las semanas, y les llevo todas las semanas, hijos, nietos y de todo. Y, entonces, eso es lo primero. Lo segundo, que sí que es verdad que la montaña es la gran desconocida, de la propia ciudad de León, ya no digo de Valencia o de Valladol, la gran desconocida. Es verdad. Lo tercero digo, que tenemos mucha culpa los montañeses, porque no cuidamos nada, ni nuestros pueblos, ni nuestros negocios, diríamos, para atraer a la gente. Porque, claro, lo primero que hay que tener un pueblo, antes igual que un negocio, que sería maravilloso, un negocio de varias cosas, pero sería un restaurante, un pequeñito restaurante, un mesón, un bar agradable. No lo hay. Decimos Asturias, tú vas a Asturias, y hay 20 para elegir. Vas al pueblo de León y es un desierto. Es un desierto, es una gran pena. Y los pueblos que están en plena montaña, hay muy poquitos que dan servicio. Por favor, si es que tenemos la provincia con más biodiversidad aquí, y bastantes biólogos lo dirán, la de mayor biodiversidad, por lo menos de España, yo no sé de otro sitio. De Europa. De Europa, fíjate, la de mayor biodiversidad. ¿Por qué no se conocen los distintos lugares de esa diferencia de biodiversidad dentro de la provincia de León? Es muy, muy interesante. Primero hacia la de campo, después a la montaña, después al viejo, después al viejo, después al viejo, es tan, tan diferente todo, que es impresionante, en tan poca superficie, ¿no? Y eso, y después dentro de como persona montañera, que es una gran pena que tengamos esta superficie tan grande de montaña y que yo, no por mí, sino por las personas que nos llevan, que son montañeros de toda una vida, gente del Jorda, gente potentes, me refiero que lo conocen todo, y nos perdemos muchas veces. ¿Por qué? Porque no está marcado, no está... ¿Cómo es posible que una montaña tan divina no tengamos 20, 30, 50 rutas marcadas? Es lo mínimo que pedimos.